El día viernes, en horas de la noche, cerca a la medianoche, se nos presenta un homicidio en la zona de tolerancia del municipio, en el Bar Acuarios. Infortunadamente, este homicidio nos daña una buena racha que llevábamos de 35 días sin que se nos presentara una muerte violenta en el municipio, ya que por los planes operativos preventivos que venía realizando la Policía Nacional, se estaba disminuyendo enormemente este delito que tenía tan azotado el municipio de Praera. Este ya es de manera aislada, se están haciendo las investigaciones pertinentes con el fin de encontrar, dar captura del delincuente que cometió este hecho, ya que la persona se encontraba trabajando dentro del establecimiento y estamos realizando las entrevistas para lograr esta captura. El sujeto ingresa y le propina tres disparos al cantinero, causándole la muerte instantánea. Además de ello, no tenemos ningún otro hecho delictivo de renombre en el municipio, es más, el fin de semana, con la actividad de 7, 8 de diciembre, no se presentó ningún quemado con pólvora, según lo que nos reporta el hospital. Y pues, gracias a los controles que se han realizado y a la pólvora que se ha incautado, que ha sido alrededor de unos 320 kilos desde que empezó la etapa navideña hasta el día de hoy, hoy se incautaron otros 22 kilos de pólvora. Todo esto, pues, se redunda en la convivencia y la seguridad del municipio, tratando de mostrarle una mejor cara a los praereños de su municipio. ¿Qué es lo que queremos? Que los praereños vendan esa cara en el exterior de un municipio sin problemas, más allá de una convivencia normal, porque no podemos dejar de desconocer que se presentan algunos hechos. ¿Pero en qué parte de Colombia no se presentan? Entonces, este municipio ha cambiado mucho su cara y lo que necesitamos es que los praereños se den cuenta. En la parte operativa, además, hemos realizado unas capturas. Una de ellas, por porte ilegal de armas, un individuo del sector de La Gran Vía. Se realiza vía Lomitas, un puesto en conjunto con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, una captura por munición, un individuo de una motocicleta del municipio de Miranda, llevaba transportando 1.805 cartuchos para fusil calibre 7.62 con 4 praeres para la misma munición y 610 cartuchos de calibre 5.56 con 6 praeres para la misma munición. Pues estas capturas nos permiten debilitar a la guerrilla, ya que esto iba para la estructura guerrillera que se encuentra en el municipio, en la parte alta. Además de ello, tenemos la captura de un individuo del sector del planeta amarillo del Berlín con una granada. Este sujeto es dejado a disposición de la autoridad competente y según los organigramas de la Policía Nacional, pues él hacía parte de la banda delincuencial de este sector del Berlín. Esta información es recolectada por la comunidad y presuntamente él hacía parte de esta banda delincuencial y cometía algunos hechos delictivos en el municipio. Pues toda esta actividad operativa nos ayuda a ir mejorando en nuestra percepción de seguridad. Es para informar a la comunidad que no nos debemos atemorizar. El 7, el 8, muchas personas me preguntaban, me manifestaban que tenían el rumor de que podía presentarse algún artefacto explosivo, una motobomba o similares en el municipio. Pero si miramos, pues no se presentó nada de ello por los controles que se venían haciendo por parte de la Policía. El Ejército Nacional nos está apoyando mucho. Estamos realizando unas patrullas mixtas para realizar unos registros en algunos sectores del municipio para que vean, para que la comunidad se dé cuenta que la policía no está actuando sola, que el Ejército Nacional nos está acompañando y estamos actuando con ellos. Y de igual manera, pues estamos realizando otras actividades, otros planes especiales con un grupo de apoyo que tenemos en la estación. Y todo esto redunda en seguridad para cada uno de los ciudadanos del municipio de Pradera. ¡Gracias!